Este año lo vamos a hacer entre el 27 y el 28 de septiembre en la localidad de la región al norte de la universidad. El primer día, el 27, que es el día de apertura, comenzamos 9.30 de la mañana hasta las 17. Ahí van a poder acceder toda la población, no solamente los estudiantes, la población en general del departamento, a visitar los stands, que van a ser en el entorno, más de los 30 stands, la oferta que puedan recorrer. Y el 28 va a ser de 10 a 17. El primer día, por la apertura, por la inauguración, un poquito antes. Así que convocamos a que estén desde el principio acompañándonos. Como decía Ángela, vamos a traer la posibilidad, tenemos de traer desde el interior del departamento a todos los chiquilines que están en los liceos, Constitución, Belén, San Antonio, Valentín, La Valleja. Van a haber ómnibus, que los van a traer los dos días. O sea, vamos a ir armando un poco, digamos, el cronograma en qué día traer cada liceo, para que puedan acceder, digamos, a los stands y a los talleres. La idea es tener en claro que los talleres van a ser simultáneos en el turno de la mañana y de la tarde. Los talleres se repiten tanto un día como otro, el martes y el miércoles, para dar la posibilidad de que todas puedan acceder. Quizás el primer día quienes vienen al liceo de afuera, vienen a un taller en la mañana, en la tarde hagan otro. Los talleres están orientados a que, digamos, las personas o los estudiantes, los estudiantes potenciales, estén sabiendo, digamos, de la oferta que hay laboral en el departamento y las cosas que uno puede hacer a partir de ahí. Después, el tema de los talleres, para ajustar un poquito más, serían charlas de ofertas de becas, tanto de bienestar universitario como fondo de solidaridad. También va a haber un taller que se llama Fuentes Vivas de Información, dirigida por tutores de la UDELAR. Talleres de PICNT, de INEFO, que está Alexis como representante, y orientación vocacional de progresa, que es muy importante a la hora de elegir qué estudiar con respecto a los estudiantes de quinto y sexto, sobre todo que son los que ya están enfocando a la universidad y a cursos terciarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!